¡Buenos días colegas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a ver una guía rápida y bastante bien detallada de lo que es pasarse el abismo 12 Y normalmente ya sabemos que nos suelen dar algunos que otros problemillas Y para hacer esto pues hay como una especie de trucos, ¿vale? Que podemos hacer siempre y cuando sepamos lo que llevar nos lo va a hacer bastante más fácil Por ejemplo, aquí como carry, como main DPS, en cada situación pues nos va a hacer la mazmorra muchísimo más fácil Si llevamos este tipo de DPS que nos recomiende en esta parte de aquí Por lo tanto habrá algunos niveles donde será más fácil o tendrá menos requisitos Por ejemplo, aquí en el nivel 11 pues nos recomienda llevar electro, piro, crío o físico Da exactamente igual más, entre comillas, ¿vale? El que llevemos siempre y cuando sea que tenga bastante buen daño Y con buen daño me quiero referir a que por ejemplo en la parte número 12 del abismo Ya estuvisteis viendo la semana pasada que nos lo pasamos con Bennett al 70, ¿vale? No faltó únicamente la parte número 3 pero se puede hacer siempre y cuando tengáis buenos artefactos Entonces, una vez que tengáis buenos artefactos y ya completéis todos los slots de aquí Por ejemplo, a la hora de hacernos el nivel 9 pues deberíamos de llevar un carry electro o piro En el segundo pues como support o como enabler no vamos a necesitar ninguno Y aquí como support, healer opcional pues vamos a necesitar piro, anemo, geo, claymore Sobrecarga o un personaje que nos quite el debuff de piro, ¿vale? Si os estáis preguntando cuáles son estos personajes que quitan el debuff de piro y que quitan el debuff de crío Pues justamente en esta parte de aquí abajo lo vais a tener, ¿vale? Aquí vamos a tener todos los personajes que quitan debuff y vamos a ver Y estos son, ¿vale? Con algunas particularidades lo quitan únicamente para ellos mismos o lo quitan para el resto del grupo Por ejemplo, para el piro, bárbara lo quitan para todo el equipo Jin también, pero Razor solamente se lo quita a sí mismo Y Shinkyu solamente puede hacérselo a sí mismo también Y para quitar el debuff de crío pues podemos usar a Bennett, a Xinjiang Y también por aquí a estos personajes, ¿vale? Y ahora, si queréis un poquito más de información sobre esta guía O si todavía con el equipo no os es suficiente Pues he estado hablando con Putu Y gracias a él, él tiene unas guías bastante buenas Por aquí, simplemente pinchando en el link Os va a ir directamente a la parte del abismo Que Putu se la esté pasando Por si necesitáis algún tipo de ayuda extra O si necesitáis algún que otro consejito adicional Por aquí, lo único que ya nos faltaría sería la parte 12 ¿Vale? Que de momento la tenemos en inglés Y la parte 12, en cuanto la tengamos Vamos a ir añadiendola a esta parte de aquí Pero quiero que sepáis que de momento no es imposible Sino que la persona, por ejemplo, aquí Que se la ha pasado Pues se lo ha pasado bastante bien Se lo ha pasado en inglés Y se lo ha pasado de una forma free to play Porque se puede, ¿de acuerdo? Simplemente quiero que sepáis que se puede No es nada del otro mundo Simplemente hay que llevar las cosas más o menos en condiciones Y ya sabéis que sobre todo Lo que importa es el tema de los artefactos Y por aquí también quiero recalcar unas notas Que básicamente que si tu carry, por ejemplo Cumple los requisitos del subcarry Pues básicamente no vas a necesitar ese subcarry Por ejemplo, en el equipo número 2 Si llevas al carry main DPS a Pyro Y lo llevas a Xinjiang Pues básicamente ya no vas a necesitar La parte de Claymore y de Pyro En el subcarry Por lo tanto, va a ser bastante más fácil Llevar a un personaje que cumpla varios requisitos Y el apartado de carry Ya sabemos que es únicamente opcional Porque cualquier personaje con buen daño Pues básicamente se puede pasar el abismo Esta guía ha estado hecha por Horizon GD De Kekinsmines Y la he traducido yo Y gracias a Putu Por dejarme poner todos los vídeos aquí Comentados en español Así que ya sabéis Si tenéis cualquier tipo de duda Y os queréis pasar en alguna parte del abismo Tenéis los enlaces directos dentro de este Excel Y si no, me podéis preguntar Lo que os haga falta Así que bueno Eso de momento va a ser todo Dentro de poco Nos vamos a seguir viendo por Twitch Que tengáis un buen día Y si no, ya sabéis Me puedes dejar un poquito de amor por aquí Y si no, te voy a dejar otro vídeo ahí abajo Para que te sirva de ayuda Que tengáis un buen día Y hasta la próxima Chao Chau 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 Chau